hola hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video mas vaymosle seguro con algo va a tener el flash puesto listo cuidado por ahi joven metete abajo verde asi no se fijo de contrapeso giramos para ahi y aca vaymosle sin miedo Alex si pero bien de la chica vaymosle 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 ahi ahi cuidado cuidado ahi ahi no te hubieras salido si era donde se va a tener para aqui para ver con quien me fui a rosar sentio feo ahi te rosaron o que? senti la presencia del amigo ahi vaymosle ya vaymosle vaymosle chico de carne cargos que dar vay vaymosle 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 como cuanta cantidad de pesas hay esta cara? muchachos ahora dos dos cincuenta ahi no pesa no pesa mas de tres quintales a esa pesa mas de tres quintales ahi 300 libras mas que todo vaymosle yo sentio mi poquita persona tuta yo me subi a los lados por lo mejor me iba a sacar aqui cuando iba a ser este pego algo bello Se fue el paseo. Se fue de luna de miel. Comentarle a Raquel y como viene eso porque no por eso estamos aquí porque esto es el tema destinado. Una persona se contactó conmigo. Esta persona se llama... Se llama Enrique... Enrique Segoleano. Enrique Martínez. Enrique Martínez. Él ha mandado esta caja. Entonces me dijo que viene una bolsa para Kenny. Y vienen unos peluchitos de nene. La otra vez dijo que su hermana, la chaca, se llevó los peluchitos de nene cuando se quedaron llorando. Entonces me dijo que él se los había reponido, que vienen unas cositas para mí también. Y viene una bolsa para el yerno que trabaja con tomas. ¿Quién es? Con Roma. Con tomas. ¿Una acá? ¿Estaba grabando el programa de vacaciones? Sí. Una bolsa dice que para el yerno que trabaja con tomas. A ver quién es Roma. Aquí se escriben porque la C y la R están... Hablan con el teclado. Ah, tal vez. Entonces me dijo que todas las vieran hasta acá y quería ver. Y que ella agarrara su bolsa. Y pues también que el resto de cositas que vienen acá, que se lo repartieran a los otros niños o a otras personas. Y pues también me dijo que Leisha agarrara unas cositas para la bolsa o para la niña de él. Entonces no sé quién. Si la abre Kelly. Kelly, Kelly. Kelly va a tener los otros. Por eso le traje el cuchillo. ¿Cuál? Tu par de botas. Bueno, pues ahí tenemos a Kelly que va a tener el honor de abrir la caja. Abre el pastel. Yo no puedo. Yo no puedo poner la caja. Tiene que poder. Son las bases. Son las bases. ¿Cómo es eso? Así es estilo. Como que está. Abriendo pollos. Ah, sí. Como que está. ¿Está cocinado el pollo? Bueno, bien. Vaya, dale. Muy poquito. Lo que hay aquí es para el pollo. Métale la paella. Ya ve que sí. Pero para que estuviera partiendo la molleja. Se va a apoyar la que ella y tener cuidado. Cuidado ahí Leisha. Cuidado Leisha que está con la cara ahí. No es que se está haciendo. Entonces ya se llama por mentir. Se llama por mentir. No es por mentir. Hombre, me he sido por mentir. Sí, ese es por mentir. Sí, es por mentir. No es por mentir. No quiere hacer mentir. No. 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 A veces no sale. no hay que ser metido ahorita solo levanta aquí pasa el cuchillo aquí también metale el cuchillo ya yo creo que ya a veces me hace a veces me hace una esponja a veces si a veces no una esponja a veces si conviene a veces no dice que trae nombre no pierde entonces yo solo me meto a escuchar que para mi no tiene nada yo solo tengo que yo tengo que mirad a vos 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 que deseosa no pues si para el niño de Kayle dice para el niño de Kayle dice aquí también creo que trae nombre dice para la hija de Kayle java la pareja llámenlos para que lo reciban si nena venga no 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 esto es para unos este es para unos tenis campeón negro campeón que ahí vienen ahí vienen los tenis y los tenis se van a averiguar de quién va si tal vez para leer bastante si mira bueno que leyes que ha tenido más fuerte gracias a dios si gracias a dios se cayeron se cayeron saquenme Kayle me da cuenta que la Kayle saquen de nuevo no que la Kayle es la mera mera de la caja de la nena ese es suyo y el nena gracias dice para el hijo de Kayle mamá mamá el peluche el peluche el peluche es para el nena este es para Aroldo sí Aroldo ahora se presenta por acá Aroldo Aroldo ahora en el baño en el baño este es para Kayle también para Kayle ah ahí dice para Kayle ahí en el Roldo ahí está ahí está me regalo contigo porque solo es contigo porque solo es contigo ah ahí se va a hacer Kayle dice que te siguiera para que para que para ponernos mascarilla ah no eso es mascarilla para que nos pongamos mascarilla eh esos sí son chinos me importa pero si hermano así que entonces acá saquete yo ya quiero meter la mano ah estas son las gorras que me dijo mamá ay 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 uh el 8a ya cae le dice que es para Kayley ve guay es para Kayley para usted en la bolsa suya o sea que viene bastante rojo para chupacabra Esa es la cabra ¿Y el resto para quien el poste? Esa es los zapatos que me dijo ¿Y el resto para quien me dijo? Estas son los zapatos que el medico Estas son para ponerlos Estas son las pantillas Estas son las zapatas de zapatos Me imagino que no hay zapatos Solo que hay zapatos Saber donde están Estas son las zapatos Estas son las zapatos Olvídate Pesa Bastante Para la nena de cúmes Para tu nena de cúmes Ahí si A ver esta pelona ¿Entonces? Si considera que le quede ¿Así dijo? ¿Así dijo? Si considera que le quede pero que lo usen Acuérdate que diga Si Porque si no es mala onda Decirlo ahí porque si no es mala onda Vamos a bajar Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Lo vamos a llamar Si Tal vez es para otra familia Mucha gente me ha guardado mi pantalón Entonces ¿Qué vas a dar este? La vas a llamarle para que él Sí ¿Aló? ¿Cómo es? Sí Sí ¿Puedo activar su cámara? ¿Por qué? Buenos días Ni buenos días No Buenos días Sí ¿Será que me puede activar su cámara o está ocupado? No sé lo que te diga para que Bueno Es que aquí estamos saliendo la caja Ajá Este Entonces Este Usted me dice Cuáles las cosas que Que me hace me olvidó lo que me dijo Esto llegó antes de Antes del tiempo Llegó Sí Sí Gracias a Dios llegó Sí Por los movimientos del carro Ah Ok Este Hay Mucha ropa de hombre que estaba arriba primero Ajá Así es Ajá Este Pues como te dije Pues hay A los A tus compañeros Si les queda la ropa O Si no Le dan a la gente Si no les queda la ropa Le dan a la gente Más Más Amba Está bien Ajá Y hay unas gorras Hay unas gorras Hay unas gorras Hay unas gorras que traen letras que enfrente que son de banca Ajá Son ocho Esas no Esas no Hay unas que Hay unas que Hay unos que Creo que tres Donde Están boca abajo Trae Uno Dos 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 Estas no Entonces Este Vamos a A A seguir sacando las cosas saquen ahi para que el pezca viento ah ¿Esta te queda mira Nash? acordate que hay un reto pendiente a esta le queda la Kaylee mira Kaylee al aire libre al aire libre verde esa miren muchachos los que pueden estar viendo este video vean la cara la cara ponemos la pared ahi esta yo viendo la pared aquí solo si hay algo pacochito si uno para estas son las que esto fue lo que me dijo que tomara si son 8 esto lo voy a apartar aquí voy a apartar todos los pantalones esto es de mujer para la peina para Micho muchachos ya no lo vamos a poder echar de mire mire como que 2 años cual la ronfa no se que eso yo para apartarme en sus ropas si no tienes un muy grande para preguntarle si se acordó se acordó de él el mismo si hay otro se muere para él no hay o bien hay no porque para jugar no encontré no 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 bueno ahí estamos le damos a los compañeros que escojan ahí dice que quiera gorra que agarre para la pelonía ahora las que traen letras aquí viene este es el otro mío este es el otro verdad solo para mí esto es la playera de mar vamos a dejar este video por acá vamos a ver a ver pero está apartado y esto no no ok malo